Este sábado no va a ser un sábado más Club E presenta a DJ Coy Páez en vivo El DJ productor de Charly García y Gustavo Cerati Mixing Live Una presencia internacional en Club E Y eso no es todo Como invitado especial llega a Club E, Cristian Sancho Para vivir el sábado junto a vos Sábado 3 de septiembre Club E levanta temperatura con DJ Coy Páez Y la presencia de Cristian Sancho No te quedes afuera Entradas anticipadas en Glamour, Tendencia, San Cristóbal Seguros y Robert Estilista Club E, no lo vas a poder creer Coy Páez